No me pare esto, no me pare esto, el chocito batilongo. Se puso un batilongo, un batilongo, que le quedaba lindo, le quedaba lindo, ay pa' venir al baile, pa' venir al baile, y gozar conmigo, y gozar conmigo. Se puso un batilongo, un batilongo, que le quedaba lindo, le quedaba lindo, a mí pa' venir al baile, pa' venir al baile, y gozar conmigo, y gozar conmigo. Dicen que Tomasa tiene un donche, y es todo el mundo, vaya negra, ponte linda, que esta noche vamos a gozar. Se puso un batilongo, un batilongo, que le quedaba lindo, que le quedaba lindo, que le quedaba lindo, a mí pa' venir al baile, y gozar conmigo. Y gozar conmigo, se puso un batilongo, un batilongo, que le quedaba lindo, que le quedaba lindo, a mí pa' venir al baile, y gozar conmigo, y gozar conmigo. Vengo conmigo, 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 y gozar conmigo, y gozar conmigo, y gozar conmigo. Dicen que la gorra de malmaca no se fue tumba. Mira, besito Mami, mami, besito Llevaro a los criollos ¡Lortez! Y póntelo mami, póntelo ella ¡Semos un pati loco, un pati loco! ¡Ah, esa cosita linda a mí me echó bilongo! ¡Semos un pati loco, un pati loco! ¡Ahora se cambió el chocito por un pati loco! ¡Semos un pati loco, un pati loco! ¡Vamos a casa en tu masa que está haciendo mofongo! ¡Semos un pati loco, un pati loco! ¡Y en mi carnaval, mi negra no eres la reina! ¡Baila Tomasa, Juanira, Guantanamera! ¡Y allá en la loma del chivo se baila la noche entera! ¡Baila Tomasa, Juanira, Guantanamera! ¡Baila Tomasa, Juanira, Guantanamera! ¡Y esto es papá! ¡Y pa' romperte la cintura la noche entera! ¡Baila Tomasa, Juanira, Guantanamera! ¡Y traigo un mango, un mango que quema y anda! ¡Baila Tomasa, Juanira, Guantanamera! ¡Baila Tomasa, Juanira, Guantanamera! ¡ enricha, Guantanamera! ¡Y, pa' qui lombo! ¡Y, pa' qui lombo! ¡Yри a guantanamera! ¡ imagínate Guantanamera! ¡Ay, pa' qui lombo! ¡Guagira, Guantanamera! ¡Ay, pa' qui lombo! ¡Ah, Guia, Guantanamera! ¡Y guãjirá Guantanamera! ¡Gua hiciera Guantanamera! ¡Aguan y no! ¡Aguan y no! ¡Aguan y no! ¡Aguan y no!